Tu mañana, by Cachicha. Un protocolo que ha salido a la luz por el tema de las bodas. Y de una vez me llegó a la mente que en este país se empiezan a tomar medidas y las noticias son relevantes y el gobierno quiere congraciarse cuando afectan a los ricos, a la clase alta, a los sectores pudientes. ¿Por qué? Porque hace tiempo que aquí vienen realizándose bodas, vienen realizándose apresamientos y demás. Pero como las noticias del fin de semana fueron las bodas del Country Club y las dos bodas de Santiago, entonces ahí empezó este tema en la palestra y a llamar la atención y a generar críticas porque se produjeron apresamientos en la clase alta, algo que hace meses veníamos viendo en bodas de clase media y clase baja, donde simplemente lo que se hacía era que se lo llevaban preso. Pero ahora, como la clase alta, el sector de los más pudientes, se está viendo afectados, han decidido poner un protocolo para las bodas. O sea, el decreto que se tiró aquí hace una semana, donde se prohibían las reuniones de más de 10 personas, está tirado a la basura. Hay que romperlo y no debemos hacerle caso porque ya el gobierno tomó la decisión de crear un protocolo, y digo el gobierno porque es de la mano del ministro de Interior y Policía, quien fue que dijo que iban a hacer estas medidas, que anunció estas medidas del nuevo protocolo para los casamientos de República Dominicana. Entonces, ese gobierno, ese decreto, que se anunció hace tan solo ocho días, que anunció la vicepresidenta, firmado por el presidente de la República, ya no tiene ninguna validez porque tenemos un ministro de salud que dice que a la gente hay que dejarla que se case, y tenemos un ministro de Interior y Policía que ha creado un protocolo entonces para que se casen, donde ya sí se va a poder permitir más de 10 personas en un evento social como una boda o cualquier otra actividad. Y yo me imagino que los dueños de bares y discotecas que están cerrados, los productores artísticos que tienen meses que no realizan ningún concierto, van a salir también a protestar y a pedir su participación en todo esto, porque donde tú me metes 200 y 500 personas en una boda, tú puedes fácilmente organizar un concierto o una fiesta en una discoteca de 100, 150 personas. Yo voy a leerle una de las cuantas medidas que se han tomado o que han salido de este protocolo. Ellos decían, por ejemplo, que el DJ tiene que estar en una cabina transparente, que los insumos, por ejemplo, las cámaras del fotógrafo, que hay que desinfectarlas, que las personas, el personal que va a trabajar tiene que tener cierto distanciamiento, que la gente que va a pedir música al DJ también tiene que hacerlo mediante un protocolo. O sea, ellos crearon todo un protocolo para que la gente pueda casarse y que pueda hacerse una boda multitudinaria como la que vimos los fines de semana. Dicen que se debe evitar cualquier dinámica de aglomeración, por ejemplo, la conocida hora loca, el caso, por ejemplo, de tirar la liga o tirar el ramo, esto está suspendido. Pero ¿quién va a controlar eso? O sea, ¿van a destinar un personal para ir a cada boda que se celebre en este país a supervisar si se hizo la hora loca, si se tiró el ramo, si se tiró la liga? ¿Va a haber un personal de salud pública o de interior y policía supervisando que se cumplan estas nuevas medidas? Ah, pero como esto solo afecta a los ricos, que son los que se están casando ahora en diciembre, que están haciendo esas bodas ostentosas y son los que se están viendo afectados, la solución a esto ha sido crear un protocolo para permitir que las personas se casen. O sea, a mí de verdad me da mucha pena que cuando una información llega a los medios y se hace viral porque afectó a la clase alta es que deciden tomar medidas sin importar ningún otro tipo de consecuencias, olvidándose de que estamos en un contexto de pandemia y de que la ley tiene que ser para todos. No podemos simplemente variar un decreto, porque yo me imagino que hoy va a salir un nuevo decreto, retirando lo que se dijo hace una semana. No podemos variar un decreto porque hay un sector de clase alta que se ve afectado. Eso por ese lado quería llamar la atención. También ayer se anunciaron nuevas medidas en el aeropuerto, que estas medidas supuestamente quieren como agilizar el proceso, pero si usted pone un retén próximo al aeropuerto, eso no va a agilizar nada. O sea, imagínense ustedes, cada persona que vaya al aeropuerto, hay que verificar que sean dos, porque una de las nuevas medidas es que sean dos personas por vehículo. Entonces, ahora va a haber un retén verificando si ciertamente hay dos personas por vehículo. Pero también, otra de las medidas que me parece que es desacertada, porque eso es muy delicado, es que se va a eliminar el chequeo del ticket de la maleta al usted salir del aeropuerto. O sea, esto es algo delicado. ¿Por qué? Porque eso es lo que valida que esa maleta es suya. ¿Y si yo me llevo la maleta de otra persona? O sea, eso es lo que valida que esa maleta que yo estoy sacando de ahí es mía. Entonces, hay medidas que se han tomado que me parecen un poco desatinadas. Ellos dicen que van a estar haciendo pruebas PCR a un 15% de los pasajeros que lleguen en un, imagínense el caos que hay ahora en diciembre, en el aeropuerto, los dominicanos llegando. Han llegado aproximadamente 160 mil dominicanos. Ellos van a estar haciendo de manera aleatoria un 15% de pruebas PCR en las horas pico y cuando baje, entonces van a reducir también la cantidad de pruebas. Eso quería yo comentar por un lado, que me parece como que el gobierno quiere estar con Dios y con el diablo. O sea, quiere tomar medidas para estar bien con todo el mundo. Entonces, esto no se trata de estar bien con todo el mundo. Usted tiene que tratar de preservar la salud de un pueblo que necesita ahora más que nunca que se le preste atención por esto del tema de la pandemia. Vean, anoten el boletín de hoy y en dos semanas vamos a hacer la comparación. Están subiendo los casos. Y por el rumbo que va llevando esto y con la flexibilidad que está dando el gobierno, ustedes verán cómo se van a incrementar las cifras. Eso por un lado. Por otro lado, finalmente y brevemente, el tema del dominicano Carlos Silver, que estuve leyendo sobre él, me da mucha pena ver a este muchacho que tiene un deseo que no entiendo. O sea, trato de entender ese deseo que él tiene de llevarse un récord Guinness. O sea, al punto de que su salud está muy deteriorada. Es la tercera ocasión que este dominicano intenta conquistar un récord Guinness. Entonces, estamos a la espera. Todavía no le han dicho si lo ganó o si no. Pero yo estaba viendo unas declaraciones que precisamente el doctor Cruz Gimini andaba en un programa de este grupo Cachicha y ahí él puso un audio. O sea, el señor Carlos Silver, en su primer intento, que fue en el 2016, se gastó ahí aproximadamente 2.5 millones de pesos en esto. Ahí él no clasificó porque no cumplió los tiempos y demás. En un segundo intento, que fue el año pasado, él también dice que gastó 2 millones y medio de pesos porque a la gente del Guinness hay que pagarle el pasaje, 12 mil dólares, no sé qué, para que ellos vengan a verificar todo el proceso. Entonces, este señor, Carlos Silver, tiene un deseo, un deseo. Y yo me puse a investigar, pero ¿por qué es que él quiere ganar un Guinness? La persona que más tiempo ha cantado de manera interrumpida. O sea, World Guinness Record no te da, en metálico no te da nada. O sea, él está simplemente por reconocimiento. Por reconocimiento. Ese puesto lo ostenta un hindú hace tiempo y ellos dicen, decía el doctor Cruz Gimini and, que el hindú que cometió muchísimas faltas en la vez anterior, que al parecer la gente del Guinness no quiere darle el premio a la República Dominicana porque son unas islitas de 10 millones de habitantes compitiendo con la India que tiene 1.200 millones de habitantes. Entonces, yo no sé cuál es el deseo que tiene Carlos Silver de llevarse esto, pero su salud está muy deteriorada, física, emocional y mentalmente. ¿Por qué dijo ayer que él iba a hacer una huelga de hambre y que iba a cantar hasta que el Guinness le den una respuesta? Luego él se retractó, pero él dice, o sea, yo me voy hasta morir. Hay un audio por ahí que él lo dice, que lo sacó el doctor Cruz Gimini and. Entonces, hay que prestarle atención a este muchacho porque es el tercer intento, las cosas no se forzan. El Guinness todavía no ha dado la respuesta de este último intento, pero al parecer no es positivo. Y es que estamos compitiendo con la India, un país donde tiene 1.200 millones de habitantes que para la gente del Guinness representa más que un país que tiene 10 millones de habitantes. Entonces, mi llamado es a la familia de este joven, Carlos Silver, que ya tiene tres intentos, que está muy afectado psicológicamente, emocionalmente, a que le presten atención porque las declaraciones que escuché ayer son de preocuparse. Tu mañana Bye Cachicha